Hola, soy Jaime Palomera, del Sindicato de Yugatés y Yugateras, Sindicato de Inquilinos e Inquilinas. Como sabéis, estamos en medio de una nueva burbuja, esta vez una burbuja del alquiler, que está ahogando a gente mayor, a familias con hijos a cargo, a gente joven, a gente de los barrios del centro y a barrios más periféricos, en las grandes y las pequeñas ciudades. Es una nueva burbuja y por eso tenemos que empezar a decir basta colectivamente y en ese sentido la PAH es uno de los colectivos que más ha trabajado en estos años, junto a muchos otros, por el derecho a la vivienda. Y por eso nosotros queremos apoyar esta ley, la Ley de Vivienda de la PAH, porque es una ley que empieza a revertir esta gravísima situación. Una ley que plantea, por un lado, alquileres asequibles, que es algo que desde el sindicato hace tiempo que venimos exigiendo. En segundo lugar, y muy fundamental, que construyamos un verdadero parque de vivienda público a la altura de nuestros vecinos europeos. En ciudades como Barcelona o Madrid tenemos un parque de vivienda público de un mísero 1%, cuando en países de nuestro entorno, como Francia, el parque de vivienda pública llega al 20%. Si tenemos una educación pública, una sanidad pública, también tenemos que tener una vivienda pública. Y en tercer lugar, hay que decir basta definitivamente a todos los desahucios. Desahucios que se siguen produciendo en nuestro país, donde cada día se atacan los derechos humanos. Y ya no solo son desahucios por hipotecas, sino que ahora nos encontramos con que en ciudades como Barcelona o Madrid, 9 de cada 10 desahucios son por alquiler. Por lo tanto, hay que decir basta también a los desahucios y los poderes públicos tienen que decir basta y poner un límite. Por todo esto, esta es mi ley. Gracias. 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 Gracias.